Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo video En este video les voy a enseñar los consejos mas basicos sobre cracktear Todo lo que des de hacer o lo que des de tener antes de cracktear Para que? Para que te forres de platica Entonces chicos sin nada mas que decir Este video trata de como hacer el crackting rentable para ti Osea para vos, para que te sea rentable Y sin nada mas que decir, pues vamos al lío chicos Vamos al juego en estos momentos Y bueno chicos, pues ya estamos en el juego Una vez que estamos dentro de nuestro juego Veran que yo crackteo bastones caídos Osea me estoy dedicando o quiero dedicarme a los bastones caídos Ok, en este caso yo les traigo unas pruebas Les traigo un bastón caído que compre en la tienda No es crackteo por mi, ojo Pero lo he comprado en la tienda Porque, osea, no quería cracktear uno para explicación Sino que voy a cracktear uno en frente de ustedes Para que vean la diferencia Antes que nada vamos con la teoría Lo mas importante Mis tres consejos mas basicos Y que no debes de poder, osea Dejar pasar por nada del mundo, por nada Es el primer consejo nunca en tu vida Osea, en toda tu vida del video Nunca crackteas sin foco Porque, si tu crackteas sin foco Vas a tener una perdida del 50% literal Osea, oas Osea, es una Una pasada lo que estas perdiendo chicos Si se dan cuenta Este bastón cuesta 30 mil aproximadamente de plata Ok Y si se dan cuenta Los materiales para armar Este bastón que yo tengo Cuestan 45 mil Entonces me van a decir Oye, pero como le hago rentable Osea, para que me cueste lo mismo Ojito a lo que se viene El foco Es la herramienta mas basica Para todos los cracktees Si no tienes foco Ni te metas a cracktear Cada dia te dan 10 mil de foco Si tienes premium Si no tienes premium Creo que no tengo el dato ahí Pero si tienes premium Te van a estar 10 mil de foco Cada dia Lo ideal Es que tienes 3 dias Para poner tus ordenes de compra Lo que vas a comprar Por si poner orden de compra de madera Orden de compra de preveaminos Y orden de compra de tela Tienes esos 3 dias Mientras se te acumulan Los 30 mil de foco Es el consejo que yo te puedo dar Entonces Que pasa Si aplicas este consejo Que a los 3 dias Ya vas a tener Todos los materiales Vas a tener los 30 mil de foco Y vas a poder Cracktear Y sacarle Todo el bono Toda la productividad Posible del crackteo Aquí les voy a dar Un simple Una simple Una demostración Para que vean Lo que se pierde Si crackteas sin foco Y aparte Lo que se pierde Si crackteas En un lugar Que no sabes Si te conviene Osea Que no te va a dar El profit Que tu quieres O tal vez Te de ese profit Pero no Osea Tu quieres Mas profit Todavia Vale Antes que nada De dar la demostración Vamos al segundo punto Muy importante El segundo punto Depende En la ciudad En que estés Ok Si presionamos M Nos daremos cuenta Que yo estoy En Forsterling ¿Por qué? Porque el bioma De nieve Me favorece a mi Para cracktear Como puedes ver Si te favorece a ti Te vas A lo que viene siendo La pesta Osea Presionas La N Osea Sin necesidad De presionar la M Presionas N Y te abrirá El minimapa Ese minimapa Tiene una pestaña Que si le despliegas Te va a dar un porcentaje Que te dice Que tienes Un 15% De evolución Osea De bono de fabricación ¿Vale? Ok Tienes ese 15% extra Que quiere decir Que te está dando Un porcentaje extra Para que tu Tengas un bono De refina No De 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 fabricación Que quiere decir Ese bono de fabricación Que te va a dar Devolución de recursos Que quiere decir La devolución de recursos Que es por decir Si tu inviertes 10 tablas Y tienes Un 15 Bueno Inviertes 100 tablas Y tienes un 15% De devolución de recursos Te va a devolver 15 tablas De esas Osea De esas 100 tablas Si me voy a explicar Ok Es mas o menos Eso Osea Que mientras mas Bono tengas Mejor te va a ir ¿Por que? Porque vas a invertir Menos en el crackteo ¿Vale? Entonces chicos Vamos al tercer punto Bueno Seguimos en el segundo punto Perdón Ahora Donde me es recomendable Donde yo les recomiendo Cracktear ¿Vale? Yo les voy a recomendar Que nunca en su vida Cracktean en la ciudad A menos de que No sepan andar En zonas negras Y tengan miedo Pero ese miedo Se les debe quitar Chicos ¿Por que? Porque Lo que se debe hacer En estos momentos Es cracktear En las En los HO De zona negra ¿Por que? Porque la zona negra Te da un bono extra Todavía mas Por cracktear En zona negra ¿Vale? Entonces ¿Que vamos a hacer? Nos vamos a ir Ahora si Al mapa Si se fijan Y presionamos N Tenemos un bono De un 15% Chicos Y si presionamos M Nos vamos Vemos que aquí está El continente royal Y arriba hay otro continente Que este continente Es zona negra Entonces Si nos vamos A los biomas Que mi bioma En mi caso Es de zon O sea Mi bioma En mi caso Es de nieve Entonces nos daremos cuenta Que yo tengo un HO aquí Entonces Pero como puedo ver Cuanto bonificación Me va a dar Si crackteo ahí Igual Presionas la N O sea O le das un click Al mapita que tu quieras Le das un click Y verás Que tienes Bueno Este no es el mapa Y verás Que tienes un 21% En la ciudad Teníamos un 15% Aquí tenemos un 21% De un bono extra Que te va a dar Solamente porque Vayas y cracktees En ese HO O en ese mapa ¿Vale? Entonces Que es lo más recomendable Váyanse al mejor postor O sea Se deben de vender Al mejor postor Chicos Entonces El mapa de zona negra Nos ofrece Mayores beneficios Te está dando Un 6% más De bonificación Que cuando O sea Que cuando Tú estás Crackteando cosas De alto Por decir 6.2 6.3 La madera cuesta O sea La tabla cuesta Un billete La tela cuesta Un billete Y si te ahorras El 60% De esos materiales Que inviertes En cada bastón Literal Le andas gastando Le andas ganando Un buen A cada bastón Chicos Así que Dependiendo El bastón Que se cracktee Entonces Ahora Sin nada más Que decir Chicos Vamos Al tercer punto El tercer punto Chicos O sea Del segundo punto El lugar Donde debes de cracktear Es en zona negra En un HO Y si me preguntas Oye Pero no tengo Un aguil O sea No tengo Un gremio No pasa nada Chicos Si no tienes Un gremio Vas a disfrutar De un bono Más pequeño Que es de un 3% Más Pero En cada Por decir En Linkhurst Te sales Y no es necesariamente Estar en un gremio Te sales De Linkhurst Sales del portal Agarras la INVI Llegas hasta acá Pasas a Precipice Y aquí Siempre vas a tener Un Casi siempre En todos los portales Hay HOs Que son Public Cracking O sea Es un Highdown Que te lo pone En público Para que tú Vayas Y cracktees Y que cosas En esto Porque tienes Un 18% La ciudad Tienes un 15% Vas a tener Un bono De un 3% Más Que se agradece Demasiado En niveles Altos Es demasiado Agradecido ¿Por qué? Porque te ahorras Mucha plata Chicos La madera Las tablas La tela Cuestan Demasiado Caro Entonces Hay que valorar Eso Y el porcentaje Es oro O sea Es plata Si sabes manejarlo Muy bien Vas a hacer Mucha plata Chicos Ok Ya les he explicado Que no necesitan Una kill O sea No tienen Pretextos Para ir a zona negra ¿Por qué? Porque salen Del portal Agarran la Invi Llegan a NE Pasan acá Y sales con burbuja Y llegas al Hideout Igual Te esperas Y agarras La Invi De nuevo Y llegas al portal O sea No tiene chiste Ok Ahora Si quieres disfrutar De más beneficios Como un porcentaje más Te recomiendo Que te metas Una kill Que tenga tier 8 Por decir A mi me gustaría Entrar Yo que sé Tener este De flamón Desolation Ya que tiene Es un tier 8 Y tiene un bono De un 27% Que o sea Son 12% más De bono Que te están dando O sea Que tú Podrías tener Como un 67% De devolución De recursos O sea Que de De 100 Me estarían devolviendo 67 tablas ¿Se me va a explicar? Entonces Es demasiado Chicos Es demasiado Ahorita les voy a mostrar Cuanto van en las tablas Y pues nada Chicos Ahora si Vamos al tercer punto No Cracktees Si no tienes Tus diarios Los diarios Es la base Fundamental Del crackteo El crackteo Te es rentable Mucho más Si tienes Diarios ¿Va? Los diarios Son la forma De hacer más rentable Todavía el crackteo Si le inviertes Foco Te va a ser rentable Si aunque no tengas Diarios Pero para que te sean Más rentables De tener diarios Para que esos diarios Los puedes vender Y tengas un profit Extra Todavía más Entonces chicos Recuerden Primer punto No cracktees Sin foco Segundo punto Cracktea en zona negra En un HO Tercer punto No cracktees Si no tienes diarios ¿Por qué? Porque vas a perder Demasiada plata Demasiada plata Ustedes van a ver Cuanto se va a perder Ahorita Ok Pasamos de la teoría Chicos A la práctica Ok Yo les voy a mostrar En estos momentos Yo compré Veinte tablitas Compré doce Y compré un pergamino O sea ¿Qué quiero hacer con esto? Y aparte compré Un bastón caído Tier 5 Plano Ok El bastón caído Tier 5 plano Me cuesta aproximadamente Un Treinta mil Lo vamos a dejar cerrado Nos cuesta Treinta mil De plata Si yo me subo El bastón Y me lo pongo Estoy En los materiales Estoy invirtiendo Cuarenta y cinco mil O sea ¿Dónde está ese profit? El profit se ve Cuando Tú vas a cracktear Te vienes para este lado Si hago cualquier cosa Como cualquier novato Un novato Que no tiene conocimiento De crackteo Va a llegar Y lo va a crear así Ok Si te das cuenta Estás teniendo O sea Te va a dar Una devolución de recursos De un 24.8% Ahora Viene lo que les había explicado El foco Chicos Si ustedes La activan Esta pestaña Estarían invirtiendo Su foco Recuerden El foco Se puede ver En esta zona Que si no sabes Es con la I O le das en el monito Siempre Siempre Es de tener Tus treinta mil De foco Chicos Ya les dije Como Le hagan Entonces Una vez Que le inviertes Foco Vas a tener Un cuarenta Y casi Un cuarenta y ocho Por ciento O sea Casi te dan La mitad De los recursos O sea Que de estos Cuarenta y cinco mil Me van a devolver La mitad Que estaría Me estarían devolviendo Un tanto así O sea No tanto así Porque es un cuarenta y ocho No es el cincuenta por ciento Pero me estarían devolviendo Con los nueve tablas Y cinco telas Y cinco telas Ok Esto chicos Se agradece Demasiado Por eso les digo No crackleen sin foco Ahora Yo les voy a dar una demostración Crackleando sin foco Para que vean Son cuarenta y cinco mil Y vamos a crearlo Sin foco Va Entonces vamos a crearlo Y nos va a costar todavía Tres mil O sea que Cuarenta y cinco mil Más cuatro mil pesos Literal son cincuenta mil Lo que estás Invertiendo Como alguien Como un novato Lo haría O sea sin diarios Sin nada O sea sin foco Tú llegas así Y lo empiezas a cracklear Ok Que me salió el bastón Me devolvieron cinco y tres ¿Por qué? Porque tenía un veinticuatro Por ciento Veinticuatro punto ocho por ciento Si hubiese tenido más Me hubieran devuelto Como siete o ocho tablas ¿Vale? Me hubieran devuelto Como No Casi las nueve tablas Y me hubieran devuelto Casi cinco telas chicos Entonces Esto sería En la ciudad Para que vean Ahora Para que ustedes vean Que me fue Apenas rentable Entonces Miran el precio Y te cuesta treinta mil ¿Vale? Entonces Aquí me dice Que yo tengo Treinta y seis mil Pero ya había invertido Cincuenta y dos mil O sea Había invertido Cincuenta y dos mil Tenía como Cincuenta y cuatro mil O algo así Bueno En el video se ve Ya no me acuerdo Pero ¿Qué pasa? Que se redució Lo que yo tenía O sea ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Porque no usaste poco Y aparte Porque no llenaste Un libro Si hubieras llenado un libro Te tuvieras unos Como ocho mil En el libro Aparte Si hubieras usado el foco Te hubieran devuelto La mitad de los recursos Entonces Tendrías Tendrías Un profit O sea Tendrías como El cincuenta O sea Te hubieran dado No lo hubieras ganado Lo que le invertiste Pero Hubieras quedado Casi casi tablas Eso era lo que quería Explicarles chicos Ahora ¿Qué pasa ahí con esto? Es que solamente Nos dieron un veinticuatro O un veinticinco por ciento De devolución de recursos Que se agradece De todos modos Pero No te sale rentable ¿Por qué? Porque recuerdan Yo tenía Cincuenta y dos mil Aquí en el inventario Y ahora tengo Treinta y seis mil O sea ¿Cómo? O sea ¿Qué me vas a decir? O sea ¿Qué me vas a decir? Le perdiste Chico Le perdiste ¿Por qué? Porque Eres un descuidado Y no te fijaste Y no sabes Crackear Ahora ¿Qué pasa Si Crackeas de la forma En que yo te digo? Bueno Vamos por allá Vamos a guardar esto Y nos transportamos Al HO Aguardamos esto chicos Y bueno chicos Ahora Vamos a enseñarles Cómo hacer El crafting rentable ¿Vale? Ok Para hacerlo rentable Vamos a darle Vamos por allá Entonces vamos a medirnos Y en mi caso Yo ya me hice el viaje Entonces solamente Tengo que darle Y ir hasta el HO Hasta el escondite Y yo ya estoy Ahorita estoy posicionado En Mountain Field Que es un Tier 7 ¿Vale? Este Tier 7 Me da un bono De un veintiún por ciento En los bastones sagrados Así que tengo un seis por ciento Más de devolución ahí Entonces Bueno Vamos a ver La diferencia Ok Ahora La diferencia La van a adoptar Bismal ¿Por qué? Porque ahora Fíjense lo que traemos Fíjense Traemos esto Para craftearlo Vamos a Bueno Vamos a echarnos Todo más bien Vamos a poner Nuestro buey La armadura El casco Y todo Y listo Nos montamos Y nos venimos Para estos rumbos Chicos Ahora ¿Qué pasa Si yo me pongo Y me vengo aquí Entonces aquí yo tengo Un de este Donde puedo craftear Entonces Hasta Tier 6 No Hasta Tier 7 Entonces Yo estoy crafteando Bastones caídos Punto 2 Cuando quieres Craftear Punto 2 Le das de este lado Entonces Si te fijas Sin foco Allá me dan Un veinticuatro por ciento Y aquí Sin foco Me están dando Un 35 31.5 por ciento Para que vean Que no les miento En el dato Ok ¿Qué pasa aquí? Me están dando Un 6 por ciento Más De evolución De recursos Que en la ciudad Lo que les había planteado Entonces Sin foco Ahora Si yo le invierto Foco Me están dando Un 51.2 por ciento Para crear Para crear un bastón Que ha ido Ocupas 20 tablas Vale Vamos a agarrar Esas 20 tablas Las dividís Las ponéis acá Y para crear Ocupas 12 telas Ok Dividimos Las 12 telas Y listo Ocupas Cuadernos Los diarios En mi caso Son diarios De herrero mágico Y lo esencial Chicos Es la ensalada De Kraken Que ya ese es Un extra Que si tú le quieres Invertir Te va a dejar Más dinero ¿Por qué? Porque la ensalada De Kraken Te deja O sea Lo que te ayuda Es que te da Más posibilidad De que tus productos O sea Tus bastones Salgan de mejor calidad Entonces chicos Aquí tenemos ya Un 51.2 por ciento Recuerden que en la ciudad Teníamos Un 45 por ciento De evolución O 40 Aproximadamente Entonces chicos Gocen del beneficio Recuerden Nunca Cracktear Sin foco ¿Ok? Entonces Si yo crackteara Sin foco Tuviera un 31.5 Que es más que la ciudad En la ciudad Me dan un 24.8 Por ciento Aquí me están dando Un 31.5 Que es prácticamente Un 6 por ciento Más De devolución De recursos Si no le invierto Foco Pero ¿Cómo hacer más rentable esto? Vamos a ver Las diferencias De plata Así que Nos venimos Para este lado Y le echicamos Ok Nos agarramos Cuadernos Y vamos a agarrar Unos 6 cuadernos Vamos a dejar Ya todo esto Y vamos a agarrar Este Un caído ¿Vale? No me voy a comer La ensalada aquí Para no desperdiciarle Pero vean La plata Que se está invirtiendo O sea Sin diarios El diario Son 41 mil Pero Lo vamos a hacer Sin diarios Para que vean Como lo hice allá La diferencia O sea Aquí hay muchísima Diferencia Aquí Para craftear Un bastón caído Me cuesta 624 mil Y el bastón caído Cuesta aproximadamente 350 mil En el mercado Ok Son 350 mil Caen en el mercado Y aquí me está costando Para hacerlo 624 mil ¿En qué te ayuda el foco? El foco te ayuda En que te va a dar La mitad de los recursos Entonces Esos 624 mil Dividalos Entre 2 ¿Por qué? Porque tenemos Un 51% De devolución de recursos Entonces nos va a dar Un 50% O sea Nos va a devolver Un poquito más De la mitad De recursos Entonces Dividimos 624 mil Entre 2 Nos da 312 mil Y recuerden Que el bastón Está en 350 mil Caen en el mercado Ok Aquí Les he mostrado Todo O sea Aparte Les dije La teoría Y aquí está La práctica Chicos Ahora Si crafteo el bastón El bastón Va a salir Como de 350 Caen En mi caso No pienso Crackearlo ahorita Porque Bueno Los vamos a Crackear ahorita Chicos Pero O sea No lo voy a hacer Sin libros Sin ensalada Aquí yo les Demostré Sin necesidad De crackkearlo Lo que voy a Obtener Voy a tener Un 51% De devolución De recursos O sea Que de estos 6 Me van a dar 6 telas Y de estos 10 Me van a dar 10 tablas Entonces Voy a tener así Y en realidad El bastón caído Me costaría esto Con la devolución De recursos En realidad El bastón caído Me estaría costando Esto Recuerden que me van a dar Como un poquito Más Pero Tendría un 355 O sea Que Le estaría Sacando toda La rentabilidad Posible Ahora Que ganas Crackeando El foco Chicos El foco Se gana Cuando Crackeas Ok Que pasa Cuando Crackeas Este Tu vas subiendo Tu césped O sea Tu especialización En lo que Estás Trabajando Entonces Que pasa Cuando llegas Al 100 Te cobran Menos foco O sea Te da Te da Un bono De eficiencia Al coste De foco Al crear Todos Tus bastones Que quiere decir Esto Que te va a costar Menos foco Crackear bastones O sea Que vas a poder Crackear Más cantidad De bastones Con 30 mil De foco Así que nada Chicos Vamos al dato Vamos al dato Perturbador Gente Vamos a Crackear Como todos Unos Profesionales Sin nada Más que decir Obviamente Voy a Crackear Lo que alcance Con los 30 mil De foco Entonces No voy a Crackear Nada Si no Hay foco Chicos Porque no Quiero tener Pérdidas Y sin nada Más que decir Vamos A los Últimos Minutos Vale Estamos teniendo 30.6 Millones En estos momentos Ok Si hacemos Todo bien Deberíamos De tener Un poco Más Porque Ya vimos Que nos va a costar El bastón O sea El bastón Nos va a costar Lo mismo Que en el mercado Crackearlo nosotros Pero Tenemos el profit De los diarios De herrero Los diarios Es lo que te va a dar Todo el profit O sea Te va a regalar El trabajo Van a pagar Tus bastones Y te va a regalar El trabajo Y así Y recuerden Que con la ensalada De Kraken O sea Eso es Si nos toca El bastón O sea Si nos toca El bastón De peor calidad Es como Si lo compras En el mercado Pero si te sale Un sobresaliente O una obra maestra Ya Tienes un profit Más Porque la obra maestra Está aproximadamente Como un millón O setecientos mil Y el sobresaliente Está como en Cuatrocientos O quinientos Entonces claro Se que tendrías Demasiado profit Así que sin nada Más que decir Chicos Vamos a los veinte Vemos Nos cobra Noventa y tres mil De foco Entonces no Crackteamos los veinte Vamos a cracktear Solamente Seis bastones Chicos Es lo que nos ajusta Por el momento Yo traje Demasiadas cosas Para que ustedes Vean Y ahorita vamos a ver Lo que nos quedó Ok Como vamos a cracktear Seis Vamos a ser Exactos En los materiales Vale Entonces Para cracktear El bastón caído Ocupamos Veinte tablas Ok Ocupamos Ciento veinte De madera Dividimos Y dejamos La maderita acá Ocupamos Dieciséis De tela Creo Si eran dieciséis No doce De tela Chicos Doce De tela Que En el caso Serían Dos De doce Por seis Serían Setenta y dos O sea Setenta y dos Telas O sea Dividimos Los setenta y dos Y nos lo quedamos Y vamos a regresar Lo demás Para que vean Exactamente El profit Que me va a dar Y la devolución De recursos Que me va a dar Los diarios Los vamos a dejar así Porque No se cuantos Se llenen Pero bueno Aquí solamente Nos vamos a llevar Los seis bastones Que vamos a poder Cracktear En estos momentos Y listo Traemos Seis puntos Setenta y tres Millones Chicos Seis puntos Setenta y tres Millones Pero ahorita Vamos a dejar Los diarios Que no se llenen ¿Vale? Para que Para que vean Todo el profit Total Ok chicos Ahora si Así se craftea Alguien profesional Zona negra Con foco Para sacarle El mejor La mejor productividad Entonces lo que Tienen que hacer Es bajarse Comerse Su Ensalada De kraken Se vienen Para abajo Rápidamente Y buscan Su bastón Le ponen Punto dos Recuerden que podemos Cracktear Solamente seis Activan el foco Son veintiocho mil De foco Y le dan Crear Chicos Ya Osea le dan Crear Con foco ¿Vale? Le apagan los Cuarenta y dos Y dos Y vemos La magia Ok vamos a ver Lo que nos sale Ok no nos salió Ningún sobresaliente En estos momentos Pero Crackteamos Poco solamente Pero nos salió Un notable Que ya el notable Aumenta Trescientos sesenta y un Y un Y fíjense En los cuadernos Que se me llenaron Treinta y dos Que son quinientos Noventa y ocho Y bueno chicos Hemos subido Del Como el treinta y dos Que teníamos O treinta y cuatro Al cuarenta y dos Entonces está Está súper chévere Y ahora Vamos a ver El profit total Chicos Lo que les hablaba De la devolución De recursos En realidad Todos estos materiales Se tuvieron que ir Gente Se tuvieron que ir Desaparecer Pero ¿Por qué quedaron? Por una Misteriosa razón ¿Vale? Ok Nos quedamos así Y vemos que tenemos Cuatro punto Treinta y ocho Millones Chicos Millones Tenemos Seiscientos K Y novecientos Noventa y cuatro K ¿Vale? En los Bastones caídos Tenemos esto Y tenemos Esto ¿Vale? Entonces Para que vean El profit Que te deja Chicos El profit Que tienes Recuerden que Ahorita teníamos más ¿Por qué? Porque teníamos Todos los libros Aquí tenemos Siete punto quince millones Y creo que teníamos siete millones Entonces tuvimos Como una ganancia De Como ciento cincuenta K Aproximadamente Es que tuve que haber contado O sea Yo ya sé que Para 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 craftear Seis bastones Ocupo treinta y dos cuadernos ¿Vale? Entonces ya Es un dato Que para mí Ya queda para siempre Entonces chicos Recuerden que Invertimos Ciento veinte tablas Ciento veinte tablas Ocupamos Y De esas ciento veinte Entre dos Son sesenta Y nos dieron sesenta y dos De devolución de recurso Tuvimos la mitad Del recurso O sea No se perdió El recurso Simplemente Nos devolvió La mitad Del recurso De cada bastón Entonces Yo tenía ciento veinte tablas Me devolvió Sesenta y dos tablas Que si se fijan Son un millón Aquí Ahora ¿Qué hubiera pasado Si hubieras Cracktido en la ciudad Y sin foco ¿Dónde estaría este millón? Tuvieras como Ciento veinte K Solamente Ahora En tela Subclosa Chicos Tenemos setecientos K Eran setenta y dos Me devolvió Treinta y siete Ahora Setenta y dos Entre dos Son Treinta y seis Aquí me devolvió Uno más Treinta y siete Por ciento O sea Treinta y siete Que es como Lo teníamos planeado Tenemos treinta y dos Libros Que Es todo este libro Ya es profit Chicos Ya todo esto Ya es profit ¿Por qué? Porque Estos bastones Te salieron a ti Como si los hubieses Comprado en el mercado Pero aparte Obtuviste el bono Que es del diario De herrero Mágico Del maestro O sea que Estás teniendo Quinientos noventa O seiscientos K De ganancia O sea Libres O sea sin pérdidas O sea no tuviste Ninguna pérdida Ninguna pérdida Sino que tuviste Quinientos K De bonificación O sea Tuviste seiscientos K Crackeando solamente Seis bastones Imagínense Si crackkeamos Estos catorce bastones Chicos Los libros Si con seis Llenamos treinta y dos Cuadernos Que ya tenemos el dato Entonces imagínense Lo que se puede hacer Con catorce bastones Ahora y con esta tela Y con todo esto Vale Entonces chicos Ustedes acaban de ver El profit que se saca Recuerden siempre Traer la ensalada Desgraciadamente Ahorita no salió Ningún sobresaliente Pero la otra vez Hice y me salieron Dos sobresalientes Este Pero ustedes no se desanimen Si hubiera salido Un sobresaliente Hubieran tenido Un profit Como de Seiscientos K Tienen en los cuadernos Más trescientos K Del otro bastón Que te salga sobresaliente Hubieras tenido Un profit Literalmente Absurdo O sea Te hubieras hecho Casi un milloncito En solamente un minuto En que lo crackkeaste Entonces chicos Con estos consejos Básicos Espero y les haya servido Muchísimas gracias Por estar en este video No recuerden Soy Jacón Y me paso haciendo Stream Casi a las diez De A las diez de la noche Horario De México Entonces nos vemos Hasta el próximo video Chao Chau 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 Chau